Aunque la conductora ya sanó sus heridas, el público se empeña en echarle sal a la herida. La conductora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado, compartió con Ventaneando que hoy en día ya superó su polémica ruptura con Fernando del Solar y afirmó que es una situación que pasan muchas mujeres hoy en día. Lo que pasé yo, lo pasan muchas mujeres en México y el mundo, y yo creo que a todas nos duele igual y al ser un asunto público se hace más grande, pero muchas mujeres pasan por lo que pasé yo y tienen este juicio y todo este rollo a nivel escuelas, familia, amigos, pero somos fuerte y salimos adelante. Por otra parte, no tuvo miedo al confesar que buscó ayuda profesional para poder salir adelante de su divorcio y todo el escándalo que hubo alrededor de ellos. Con mucha ayuda profesional sin duda de la mano de cada una de las personas que me ayudaron a dar cada uno de los pasos para que pudiera salir emocionalmente de esta situación y para estar bien para mis hijos, ellos siempre fueron mi prioridad, siempre estuve asesorada para que este asunto no les llegara a ellos, a mis hijos, porque son lo más importante y están muy bien los tres. Por otro lado, la también cantante aseguró que después de tres años de disfrutar de su soltería se encuentra más que lista para volver a enamorarse. Sí, tres años después creo que ya estoy lista, pero finalmente cuando llegue la persona indicada será la confirmación de que ya estoy lista. Lo más duro de todo, que se me haya culpado de lo que me hicieron a mí. Sin embargo, pese a que Coronado se dice estar lista para volver a entregar su corazón, los internautas no han dejado de echarle en cara el fracaso de su matrimonio con el también conductor. Lástima porque hacía una bonita pareja con Fer, para que lo abandone otra vez, ojalá y el nuevo no se enferme, pobre del que emeta con esta vieja, si se enferma lo abandonará. Ambos conductores continúan en pleitos legales, pues Fernando le solicitó una pensión alimenticia, sin embargo el juez ordenó a Coronado no darle ni un peso. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.